Ahora hay que esperar que se vayan conectando, deja que me avise. ¿Esta es edición Santa Monica o es Casa Blanca? Hola, hola, hola. Ya empezó a transmitir, déjenme lo comparto. Ya empezó a transmitir, déjenme lo comparto. Buenos días, ¿quién anda ahí? ¿Ya lo compartiste tú? Buenos días, ¿quién anda ahí? Hola, hola. Vamos esperando que se conecten para empezar la transmisión. Ya me, hola, Angie, Giselle. Ya somos 21. Eso, Aline, ¿cómo pusiste ese gif? Yo nunca he podido. Ya vamos a arrancar. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estoy con Jess. Hola. 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 Él es Boris, ella es Aitana. Mayrita, hola, ¿cómo estás? Dulce, buenos días. Vamos a esperar un minutito para explicarles a todos. Ya está lista la tropa, Cris. Eso, caramba. Nash, ¿cómo estás? Al rato se avientan esta clase con las gemelas. Comadrita, Livia, hello, ya la está compartiendo. Denle con todo. Hola, Livia. Ahora nos toca una clase para todos los niños. Salen. Salen. Entonces, en lo que los demás se conectan, no vamos a necesitar nada más que su espacio y a sus pequeñines, obviamente. Hoy decidimos hacer una clase especial para niños. ¿Por qué? Porque aunque de pronto nosotros no lo creamos, ellos ahorita en la cuarentena, pues son los que también, aparte de los adultos mayores, no pueden salir. Ahorita con el exceso de actividades en la escuela y las tareas que les dejan, pues también absorben mucho del estrés y la ansiedad, ¿no? Entonces, de pronto pueden estar irritables, enojados y es muy importante que si en nuestra vida normal y cotidiana hagan ejercicio, en esta época muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también, aparte de todos los beneficios que les da el ejercicio, que ya los hemos platicado en algún momento, como es en su desarrollo psicomotor, que si practican algún deporte, ¿en qué les va a ayudar? Pues a mejorar y como tener más claro ese control de reglas, de límites. Entonces, a saber perder y demás, ¿no? Pero también una de las cosas que platicábamos es que es bien preocupante que ahorita México es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tenemos como muy malos hábitos alimenticios, porque comen exceso de comida chatarra y si a eso le sumamos que no hacen una actividad física, pues está como un poco preocupante. Entonces, nosotros, obviamente como entrenadores y como papás, pues decidimos apoyar un poquito más a esta causa, apoyar a los pequeños. Pachis, ¿cómo estás? Y este, para que hoy nos activemos con ellos, ¿no? Entonces, es un rally donde vamos a utilizar diferentes animales para movernos y va a durar 25, 30 minutos. Entonces, la clase va a ser diferente a lo que hemos trabajado normalmente con los adultos, porque hoy la clase es especial para los peques de la casa, ¿va? Entonces, si no tienen pequeñitos en casa, no importa. De todos modos, ayúdenos a compartir la clase antes de que empiece, ¿va? Y vamos a darle. Muy bien, vamos a darle, vamos a acomodarnos. No necesitamos nada, solo un pequeño espacio y listo. Tomen sus lugares. Venga, listos, listos, súbanle ahí a su celular, a la música. Pachis, saludos. Ya creció este chiquitín. Salud a Pachis. Se cambió del pañal casi, casi, ¿eh? Pachis. Venga, la dinámica. Vamos a empezar a marchar en nuestro lugar. Ahora, se trata de hacer un recorrido. Un recorrido por diferentes lugares. Exacto. Un recorrido con diferentes pruebas. Y en cada prueba, fíjense bien, vamos a tener la oportunidad de utilizar un poder de algún animal y trabajar con ese poder durante 60 segundos. Entonces, empezamos caminando, metiéndonos ahí, en el camino, metiéndonos en la selva. Eso es, marchando. Ahora, como apenas es el calentamiento. Vamos a empezar apenas. Estamos calentando ahorita, marchando, moviendo piernas y brazos. Ahora, ¿se empieza a hacer el camino? Empieza a ver árboles, se empieza a ver... Empieza a ver hojas, se empiezan a ver obstáculos. Entonces, hay que irlas quitando con las manos. Tenemos que ir quitando todo lo que nos estorbe. No dejamos de marchar. Bien, ahora vamos a correr un poquito. Vamos a avanzar más rápido. Angie, perfecto. Saludos a Ake. Que le entre en acción. Venga, seguimos corriendo. Ya es un camino más plano. Entonces, podemos correr. Y estamos cerca de entrar a la primera prueba. Volvemos a caminar en nuestro lugar. Y otra vez, vamos quitando todas las plantas que hay. Bien, 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 bien. Quiten todo, quuiten todo. Vamos avanzando y vamos a utilizar unas cuerdas para avanzar. Dale, hace ustedes fuerte. Tienen que jalar fuerte. Estiren los brazos. Que se estire su espalda. Que se estire todo el cuerpo. Jalen fuerte, jalen fuerte, jalen fuerte. Ya estamos llegando a la recta final. Venga, volvemos a correr. Corran para llegar y empezar. Se escuchan ruido. Entonces, hay que correr más rápido. Si no los alcanzan. Bien. Corrale, córrale, córrale. Si no los alcanzan. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, más rápido. 4, 3, 2, 1. Marchamos. Paren un poquito. Sigan caminando más despacio. Muy bien, vamos a empezar nuestro rally. Entonces, la primera parte donde vamos a ir es un bosque. Pero este bosque está súper lleno de árboles. Y solamente hay una manera de pasar a través de los árboles. Y es arrastrándonos, manteniéndonos por abajo. ¿Qué animal nos puede ayudar? La oruga. La oruga. A pasar por abajo. Miren, nos vamos a convertir en una oruga. ¿Sí? Tenemos que adquirir el poder de la oruga para pasar por abajo de los árboles. ¿Están listos? Venga. Sale 60 segundos para aprovechar y avanzar como una oruga. Moni, hola. ¿Sí? Suena la campanita y empezamos. Vámonos. Vámonos. Exactamente. Durante 60 minutos vamos a hacer este animalito. Nos tenemos que mantener con la oruga. Avanzo y regreso, avanzo y regreso. ¿Cómo es la oruga? Va como resorte. Y regresa. Tenemos que mantenernos ahí. Voy hacia el piso. Y regreso. Para que pueda pasar en medio de los árboles. 20 segundos. 20 segundos más. Venga, casi lo logramos. Casi pasamos este obstáculo. Ya lo vamos a lograr. Muy bien, muy bien. 10 segundos. Va a sonar la campanita y paramos. Perfecto. Nos mantenemos corriendo ahí, trotando. Logramos. Logramos pasar esos árboles. Muy bien. Esa oruga fue perfecta. Ahora vienen muchas piedras. Tenemos que saltar entre cada piedra. Está más fácil. ¿Qué animal nos ayuda a saltar? El conejo. ¿Qué dice? Nos convertimos en un conejo. Está fácil. ¿Se acuerdan cómo hacen los conejos? Los brazos los mantenemos arriba. Los pies a la altura de los hombros. Y ahí vamos a saltar. ¿Están listos? ¡Vámonos! Caigan suavecito. Separen sus piernas. Eso. Si necesitan parar, no pasa nada. Pueden parar. Pueden parar, ver el camino, ver lo que hay y pueden seguir avanzando. Eso es. Vamos a ver si hay muchas piedras. Todavía falta. La sigan. Los brazos. Arriba los brazos. Venga conejitos. Salten en las piedras. Diez segundos. Lo lograron. Caminamos, caminamos. Caminen. Marchen. ¿Qué creen? Estamos en un lugar más padre. Mucho más padre. Sigan marchando como ellos. Acabamos de llegar a la playa. Imagínense la playa. Está llena de arena. Está el mar. Entonces necesitamos un animal que en el mar, en la playa sea súper rápido. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué animal es muy rápido? El cangrejo. El cangrejo. El cangrejo va súper rápido. Entonces, vamos a movernos como un cangrejo. ¿Están listos? 60 segundos de aprovechar el poder del cangrejo. A la una. A las dos. Hola, Klaus. No. No parece nada excepcional. No. 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 Eso es, necesitamos ser tan rápido como el cangrejo, mantengan la cadera arriba, todavía les falta mucha playa, ya casi lo logran, ya casi lo logran, eso es, vamos cangrejitos, siganlos, siganlos tan lejos como ellos, eso es, nos mantenemos ahí, vamos a correr, porque que creen, que creen que se ve a lo lejos, y es un pantano, pero ese pantano nos va a costar mucho trabajo, tenemos que utilizar, sigue marchando, tenemos que utilizar el poder de un animal que sea muy, muy grande, y muy fuerte, es el dinosaurio, exacto, los dinosaurios eran muy fuertes, muy grandes, y sus patas nos van a ayudar a atravesar ese pantano, sale, están listos, vamos dinosaurios, suban el pie, suban los brazos fuerte, eso, fuerte, fuerte, eso es, alza la pierna, alza la pierna, alza la pierna, vamos dinosaurios, pierna arriba, pierna arriba, pierna arriba, esto es, ay, el lobo se les pega por todos lados, alza bien la pierna, quedan 30 segundos, vamos, ya casi llegamos a la orilla, Renato, tú muy bien, bien, son los mejores, los dinosaurios, vamos, levanten las piernas hasta arriba, si no nos quedamos atorados, eso es, suban la pierna, bien, lo están logrando, van a llegar al final del pantano, bien, eso es, ya salimos del pantano, podemos correr, caminen ahí, sacudan sus piernas, para que todo ese lodo se les caiga, sacudan las piernas, hay un espacio, hay un espacio, hay que descansar un poquito, sigan caminando, pueden tomar agüita, para continuar con nuestro camino, es momento que se hidraten, que tomen agüita, y yo voy a aprovechar, para saludar una de nuestras alumnitas más pequeñas, que desde que empezamos las clases en vivo, nos ha seguido clase con clase, Lía, ¿cómo estás? Vamos a saludar a Lía, díganle, hola Lía, hola Lía, muy bien Lía, lo estás haciendo muy bien, todos en casa lo están haciendo muy, muy bien, tomen agüita, los animales necesitan tomar agüita, para poder seguir el camino, los papis vayan anotándonos los nombres, para que los vayamos saludando por acá, Fer, dicen a Jenny, que Fer está bien, hola Fer, mimo, diles hola Fer, y a Jime, diles hola, hola Fer y Jime, Mauricio y Fátima, ¿cómo están? ¿Qué animal les ha gustado más? Váyanos diciendo ahí, vamos a seguir, a Valentina y a María también, vamos, Valentina, a Gerardo y a Leonardo también, vamos a seguir el camino, pero ¿qué creen? Aléjense, tenemos que llegar, ¿están viendo? Vean hacia arriba, tenemos que llegar a la montaña, pero nos queda muy, muy lejos de esa montaña, ¿ya la verán? ¿Qué animal es rápido y puede ir por los aires, que nos pueda ayudar a llegar a esa montaña? ¡Pájaro! Vamos a convertirnos en un pájaro para poder llegar a la montaña, ¡sale! ¡Vámonos! ¡Vamos a ser un pájaro! ¡Tú ven los brazos! ¡Eso! Mila, saludos Mila, Diego y Lucy, muy bien. ¡Suban más los brazos! ¡Vamos, Valerie y Natalí! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Al ratito lo hacen ustedes, a Robertito y a Leslie! ¡Faltan 20 segundos, hay que volar más rápido! ¡Venga, ya casi llegamos a la montaña, ¿la ven? ¿La ven? ¡Ya vamos a llegar! ¡Ay! ¿Qué creen? ¡Vamos a terminar! ¡Prepárense para terminar! ¡Marche! 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 ¡Recupérense! ¡Hemos llegado a la montaña! ¡Vamos a correr ahí un poquito! ¡Está plano! ¡Imagínense el paisaje! ¡El pasto superverde! ¡Los árboles! ¡Está planito! ¿Quieren disfrutar del camino? ¡Sí! ¡No los oigo! ¿Quieren disfrutar del camino? ¡Sí! Vamos a utilizar el poder de un animal que salta muy alto, que le encanta, que está en Egipto, dice Boris, y que le encanta brincar en la pradera. ¿Qué animal es? ¡El canguro! ¡El canguro! ¡Vamos a utilizar el poder del canguro! ¡Vamos al canguro! ¡Exacto! ¡Vamos a disfrutar del paseo! ¡Eso es! ¡Venga esos canguritos! ¡Fátima y Mauricio presentes! ¡Muy bien! ¡Salten! ¡Caigan suavecito! ¡Recuerden que los canguritos amortiguan! ¡Caen bien suavecito! ¡Pero son muy rápidos! ¡Disfruten el paseo! ¡Vayan viendo los árboles! ¡Caigan! ¡Las abuelitas pueden marchar! ¡Acuérdense! ¡La idea es que todos lo hagamos! ¡Suban y bajen sus bracitos! ¡Eso es! ¡Mate como canguros! ¡No le falta mucho! ¡Falta mucho! ¡Falta mucho! ¡Falta mucho para el paseo! ¡Falta mucho! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Eso es! ¡Seguimos marchando! ¡Vamos a marchar! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Fíjense bien! ¡Sofi! ¡Salúdame a tu mami! ¡¿A dónde vamos a entrar? ¡Al bosque! ¡Al bosque! Para entrar al bosque necesitamos convertirnos en un animal que sea grande, que sea fuerte, para que nos defienda ante cualquier situación. ¿Qué animal creen ustedes? ¡Qué animal creen ustedes que sea muy grande, fuerte y que a la gente le dé miedo! ¿Qué animal creen? ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso es muy fuerte y grande y todos los seres humanos le tenemos mucho respeto! ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Entonces nos vamos a convertir en un oso! ¡Para estar alertas! ¡Para que nos cuiden el camino! ¡Vamos! ¡Soleamos ser amigas! ¡Vale! ¡Fer! ¡Hola! ¡No entiendo lo que pasa! ¡Somos unos osos! ¡60 segundos con el poder de oso! ¡Para ir lado a lado! ¡Vámonos! ¡Nos vamos hacia los lados! ¡Nos vamos hacia los lados! ¡Acuérdense que podemos usar siempre opciones! ¡Despacito! ¡Con cuidado! ¡Haciéndolo lento! ¡Eso es! ¡Vamos a cambiar! ¡O si necesitan cambiar de poder a uno que hayamos hecho antes más fácil, lo pueden hacer! ¡Faltan 20 segundos! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Sigan caminando como osos con ellos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Caminen como osos! ¡Como osos! ¡Vamos! ¡Los osos se pueden parar! ¡Detener! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Troten ahí! ¡Troten ahí! ¡Troten ahí! ¡Cómo vamos! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Ya vamos más de la mitad! ¡Casi lo vamos a lograr! ¡Pero tenemos! ¡Saludos a la suegra de Barbarita! ¿Cómo se llama tu suegra, Barbarita? Entonces, fíjense bien, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué estamos viendo? ¡Un pantano! ¡Ustedes lo ven! ¡Díganselo más fuerte porque no los escucharon! ¡¿Qué se ve? ¡Un pantano! ¡Tenemos que convertirnos en un animal que en el pantano! ¡Shh! ¡Sea discreto! ¡Que casi no se vea! ¡¿Qué animal es?! ¡Un cocodrilo! ¡Vamos a convertirnos en un cocodrilo! ¿Están listos? ¡Échale rey! ¡Échale rey! ¡Dice Boris! ¡Venga! ¡Maya y Tonatiú! ¡Hola! ¡Vamos a pasar este pantano! ¡Así van los cocodrilos! ¡Discretos! ¡Que nadie los vea! ¡Queremos pasar desapercibidos! ¡Somos cocodrilos! ¡Somos cocodrilos! ¡Llevan la rodilla al lado de tu mano! ¡Dani Trueba! ¡Hola! ¡Vita Betty! ¡Hola! ¡Manténganse ahí! ¡Somos cocodrilos! ¡Somos cocodrilos! ¡Tenemos que avanzar! ¡Fuertes sus bracitos! ¡Pongan fuertes sus bracitos! ¡Más bien las piernitas! ¡Las piernas más! ¡Casi lo logramos cocodrilos! ¡Sigan! ¡Estamos por llegar al final del pantano! ¡Falta mucho pantano! ¡Falta pantano! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Logramos salir del pantano! ¡Vamos a dar la segunda sacudida a las piernas de los brazos! ¡Sacudan ahí! ¡Ahí manténganse! ¡Eso es! ¡Fíjense bien! ¡Necesitamos vigilar! ¡Que en esta montaña esté tranquila! ¡Qué animal puede ir muy, muy arriba de la montaña y ser un vigilante! ¡Ser un vigilante! ¡El águila! ¡Cuál lo escuché! ¡El águila! ¿Están de acuerdo con ellos? ¡Vamos a convertirnos en águila! ¡Aquí está! ¡Del América no, eh! ¡Del águila del América no! ¡Quedó claro! ¡Aunque Paquito se ofenda, eh! ¡Están listos! ¡Vamos a volar y a vigilar! ¡Vamos! ¡Estiren sus alas! ¡Estiren sus brazos! ¡Eso es! ¡Vamos a volar! ¡Vayan a volar! ¡Vayan a ver qué están haciendo todos en su casa volando! ¡Vayan por la sala! ¡Por el comedor! ¡Vayan a vigilar lo que todos hacen! ¡Vamos! ¡200 metros más volando! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, abuelcito! ¡Ánimo, carajo! ¡Vamos! ¡Sigan volando! ¡Sigan volando! ¡Vuelen, vuelen! ¡Estas águilas ya están sudando! ¡Uh! ¡Fuerza! ¡Va a marchar en su lugar! ¡Vamos! ¡Vamos a marchar! ¡Estamos en la recta final de este rally! ¡Tenemos que ponernos muy atentos! ¡Porque el águila nos dijo que nos están persiguiendo! ¡Nos quieren cazar! ¡Lo podemos perlitir! ¡No! ¡Lo podemos perlitir! ¡No! ¡No vamos a dejar que nos casen! ¡Pero qué creen! ¡Hay un estanque! ¡Y cuál es la manera más rápida de pasar el estanque! ¡Con la rana! ¡Con la rana! ¡Hay que saltar como una rana! ¡Y la rana salta al alto! ¿Están preparados? ¡Vámonos! ¡Vamos a tomar el poder de la rana! ¡Un minuto del poder de la rana! ¡Vladi, hola! ¡Dice que hola, Boris! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Si esa rana ya se cansó! ¡Puede hacerlo más lento, eh! ¡No sé, Rally! ¡Le puedo quedar parada en la quiebra! ¡Pero ya veo que voy a llegar a la orilla! ¡Sigo saltando! ¡Sigo saltando! ¡Esa ranita ya se cansó! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Una forma de creer! ¡Vamos! ¡Yacuna va a tratar! ¡Saludos a todos! ¡Yacuna va a tratar! ¡Vamos! ¡Vamos a marchar! ¡Lograron pasar el deporte! ¡Muy bien! ¡Vayan tomando agüita! ¡Agüita todo el tiempo! ¡No! ¡Muy bien! ¡Se nos cayó el agua, pero no importa! ¡Tomen agüita! ¡Hidrátense y díganos cómo van en casa! ¡Estamos ya! ¡Casi llegamos al pico de la montaña! ¡Muy bien! ¡Fíjense bien! ¡Logramos pasar el estanque! ¡Pero nos vienen siguiendo! ¡Todavía nos están siguiendo! ¡Puedemos dejar que nos atrapen! ¡No! ¡Entonces! ¿Qué animal ataca? ¡Y es muy fuerte! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡Vamos a convertirnos en un tigre! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Den el zarpazo! ¡Den mucho zarpazo! ¡Eso es! ¡Somos un tigre! ¡Quédate! ¡Ataquen! ¡Den el zarpazo! ¡Los vienen siguiendo! ¡No se dejen atrapar! ¡Vamos! ¡Vamos, Lía! ¡Den el zarpazo! ¡Defiéndete! ¡Fer, defiéndete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Den el zarpazo! ¡Sí pueden! ¡Ya casi acaban con todos! ¡Defiéndanse! ¡Bien! ¡Ahí, corriendo! ¡Corran! ¡Muy bien! ¡Llegamos a lo planito de la montaña! ¿Les gusta el paisaje? ¡Sí! Entonces, vamos a convertirnos en un animal que nos ayude a pasear. ¡El último! ¡Es el último animal! ¿Cuál es? ¡El gorila! ¡El gorila! ¡El gorila! ¿Saben cómo camina el gorila? ¡Abajo! ¡Agachado! ¡Pasa el brazo! ¡Regopando los pies! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Disfruten el paseo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Somos gorilas! ¡Eso es! ¡Ya vieron el paisaje! ¡30 segundos más! ¡Lo van a lograr! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Lo estamos logrando! ¡Pero necesitamos llegar a la meta con tu ayuda! ¡Necesitamos! ¡Correr! ¡Para llegar a la meta son 30 segundos! ¡Pero tenemos que correr lo más, lo más, lo más rápido que podamos! ¡Vamos a salir! ¡Ya estamos a punto de salir! ¡Sí! ¡Vamos a sacar superpoderes y supervelocidad! ¡Vámonos! ¡A correr lo más rápido que puedan! ¡Son los últimos 30 segundos! ¡Hay que llegar a la meta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Garra! ¡Garra rápido! ¡Y eso! ¡Corre! ¡10 segundos que nos alcanzan! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Corre rápido! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Feliz año nuevo! ¡Chóquenla! ¡Lo lograron! ¡Chóquenlas! ¡Lo lograron! ¡Bien! ¡Tomen aire! ¡Tomen aire! ¡Tomen aire grande! ¡Suban los brazos! ¡Recupérense ahí! ¡Suban los brazos como las águilas! ¡Ahí! ¡Aleteen! ¡Recupéren su respiración! ¡Porque lo hicieron muy bien! ¡Todos vamos a darnos un aplauso! ¡Muy, muy grande! ¡Vamos a darles un aplauso! ¡Aitana y a Boris! ¡Que lo hicieron muy bien! ¡Y a todos los peques! ¡Hola, Lío! ¡Que están en la casa! ¡Lío! ¡Lía! ¡Las gemelas! ¡A Jime! ¡A Fernanda! ¡A Vladis! ¡No quiero saltarme a nadie! ¡Pero váyanme escribiendo ahí los nombres! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Personos confiados! ¡Salud de nada! ¡Gracias! 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 Entonces, ellos les quieren compartir algo. No tienen Facebook, no tienen Instagram, pero... Sí tenemos Víctor. ¿Y Aitana cómo está en Víctor? ¡Víctor como Alejandra Martín!